Muestra parrilla que nos trajo mi hijo Mira nomas que hermoso Ay ay ay, seguramente no te quiero moneda Amigos, hoy tocan camarones sarandeados Sarandeados, así como lo escuchan Sarandeados El tamaño del camarón Mi marido se va a encargar de... Abrirlos Mira Están grandes amores Pásame la guisola ahora, para que mas o menos De tamañita Ay papá Papayo macho Bueno pues, quédense para que vean la receta de los camarones sarandeados Para ver como nos van a quedar Estos son inventos de nosotros No estamos copiando recetas de nadie Simplemente son nuestros gustos que nos damos Porque toda la gente que vivimos a la orilla de la playa Hacemos inventos con los mariscos Así lo vamos a abrir Quiero mandarle un saludo para Alberto Arzate Alberto... Alberto Arzate ¿No te dijo de donde era? No Y para... El señor... Déjame checar Déjame checar Héctor Herrera de California Parece que vive en California Sí, en Salinas, California Un saludo hasta allá amigo Gracias por estarnos viendo Este... Pues síganos compartiendo Muchas gracias a todos Y para... Ángel Contreras Le mando saludos a toda la gente de Nayarit A todos Un saludo de Ángel Contreras Y de nosotros también Amor... Pues... Un saludo para todos Y hay que... Vamos a... Prepararlos para los carondeados Así vas... Estoy estrenando parrillas señores Estoy estrenando parrillas Miren... No es por presumirla Pero mi hijo me la regaló Aquí estamos Muchas gracias mi hijo Por traerme este... Detalle Este... Ahí nos vamos armando Poco a poco Nos vamos armando De todos los accesorios Que estamos ocupando Para... Para seguir llevándoles a sus casas Los contenidos Que... Que hacemos mi esposo y yo Y pues que bueno Que les estén gustando amigos Muchas gracias por seguirnos Este... Y si les gusta Sigan compartiendo Sigan compartiendo amigos Por favor ahí Les agradezco de todo corazón Si les gustan los videos Ya saben... Dedito arriba Muchas gracias Bueno amor... Voy a preparar la... El menjurje que voy a hacer Para el zarandeado Bueno amigos... Voy a preparar la mezcla Para el zarandeado Que van a ser los camarones zarandeados De lo que se está perdiendo mi hijo Allá ando en Guadalajara El tío George Un saludo para todos allá Para la señora Sebastiana también A toda la familia de la señora Sebastiana Mira amigos... Son tres cucharadas de... 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 Mayonesa Vamos a echarle... Ay... Se escuchó muy feo eso Más o menos eso de... De... Mostaza Cuichol... Voy a abrir aquí para que... Vean la pimienta que voy a usar... Más o menos esta... Esa es la pimienta que vamos a usar... Y... Esto de sal... Y... Vamos a... Agregar... Un poquito de limón... Es un limón nomás lo que vamos a usar... Estos camarones van a quedar sabrosísimo... Riquísimo... Van a decir que porque puro marisco verdad? Pues es que el marisco... Está a nuestro alcance... A nuestras posibilidades... Y a mí el pollo no me gusta la verdad... No... 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 No me gusta comerlo mucho... Me gusta más el pescado... El marisco... Ya amigos... Así va agarrando ya... Aquí la moza... Revolverle bien bien bien... Esta es la mezcla del zarandeado... Al pescado también... Pero se usa para cualquier... Zarandeado... Vamos a agregar un poquito de aceite... Nada más... Ese chorrito... Bueno... Ya mi esposo ya está... Abriendo los... Camarones... Y ya está mi parrilla ahí... A todo lo que da... Vean... La estoy estrenando... Gracias a mi hijo... Bueno amor... Entonces vamos a... Ya casi los termino... Vamos a... A ponerlos en la parrilla... Bueno... No lo veo... Zarandear aquí mejor... Y así amigos... Tiene que ir... Cada camarón... Embarradito... Con... La mezcla del zarandeado... Así... Todo... Todo el camarón... Tiene que ir... Bien... Van a decir que... Que paciencia... Pero... Quedan muy ricos amigos... Eh... La verdad... Se los recomiendo... Que lo hagan en sus... Casas... El que tenga... Camaroncito... Este es... Camarón congelado... Si estuviera fresco... Pues más rico... Verdad... Siempre lo he dicho yo... Que el camarón... Fresco... O todo el marisco fresco... Es más sabroso... Pero pues... No encontramos... No hay temporada... Solo... Caracoles... Son los que... Están trabajando aquí en... Puerto de San Carlos... Así que así vamos a... Hacerlos todos... Bueno... Y así se van a ir acomodando... Los... Camaroncitos... Para... Ponerlos en las brasas... Tiene que ser... Brasa señores... Eh... Porque el camarón... Es muy... Blando... Muy rápido... Se va a hacer esto... Entonces... Tiene que ser pura... Brasita... Y... Lento... Y así quedan... Amigos... Los camarones... Sarandeados... Ahorita ya los vamos a pasar a la lumbre... Bueno... A las brasas... Así... Este es el procedimiento... Para el sarandeados... Así que las vamos a... Ay... No nos va a caber la cascula... Esta es la parrilla... A ver... Lo voy a poner... A ver... Si así no se alcanza... Por acá... La... Está muy chica... La boca de la... Y ahorita la vamos a darle vuelta... Para que vean... Como va quedando... El sarandeado... Como les dije amigos... El camarón es muy rápido de estar... Así que ya miren... Como se van poniendo... Los camarones... Vamos a darle vuelta... A nuestra parrilla... Que nos trajo mi... Hijo... Mira nomás... Que hermosos... Ay... Seguramente no te quiero amor... Mira... Mira... Estos... Platillos para mi esposo... Y para mis hijos... Y para mí... Y para todos... Bueno amigos... Ya... Estuvo nuestro platillo... Delicioso... Miren... Mira nomás... Ay... Babochón... Y así quedan nuestros... Camarones... Salandeados... Ya los pruebo... Ya te anda... Ya te anda amor... Espérate que se enfríen... Te vas a quemar... Espérate que se enfríen... Amigos... Pues si les gustó la receta... Síganme apoyando... Compartiendome... Muchas gracias por todo... Pues aquí termina este video... Nos vemos en el próximo... Dios me los bendiga... Un abrazo de tiburón... Para todos... Vamos a pasar a comer... Este delicioso platillo... Saludos... Despídete amor... Nos vemos en el próximo video... Y sigan apoyando... Bueno amigos... Pues vamos a probar... A degustar... El delicioso sabor... Verás mijo... Acá mira... Para que pegue el solecito... Aquí donde están... Puta que rico... ¿Y se les va a antojar? Creo que sí... Mira... Hasta la cascadita... ¿Qué le está quitando? No me estoy... Es que no se le quita nada... Muy rico... Muy sabroso... Es tan recomendable... Y lo más rico señores... Es que es... Del mar... Al paladar... Un abrazo de oso... Para todos... Bendiciones... Nos vemos en el próximo video... Nos vemos... En... Besurd tocóis... Conde pasión... Conde pasión... Confiche... Cosimo... Conde pasión... Como... En... P 스폰... Fou... O... Cų... ASHA LA... Si te borne... O... Eu te borne... Gracias por ver el video.